hey qué tal amigos del canal cómo están espero que se encuentren bastante bien hoy vamos a hablar de un tema que me lo han dejado mucho en los comentarios y es porque se escuchan detonaciones que no son normales en nuestro motor vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que es la auto ignición o pre ignición esto viene acompañado de consumo excesivo de combustible inestabilidad al acelerar cascabeleos y por supuesto y muy notoriamente las explosiones te voy a decir qué es lo que lo origina y también te voy a dar la solución pero antes de eso es necesario que te explique cómo está trabajando en un motor de cuatro tiempos de un automóvil y de una motocicleta aquí en la imagen que vemos tenemos admisión compresión ex fuerza y escape en el tiempo de admisión se tiene que abrir la válvula de admisión para que ingrese al interior de nuestro motor aire y gasolina el pistón debe de ir bajando para generar ese vacío en el tiempo de compresión el pistón debe de subir comprimiendo esa mezcla aire combustible en el tercer tiempo que es de fuerza la bujía nos debe de brindar un arco voltaico y esa mezcla que ingresó de aire combustible se quema y al momento de quemarlo se genera una fuerza demasiado grande que el pistón comienza a bajar rápidamente y en el tiempo de escape el pistón sube y los gases que quedaron o los gases que se formaron por la explosión salen por la válvula de escape así nuestro motor debe de trabajar normalmente otra cosa ya no va a ser ya no va a existir otro tiempo más y bueno ahora que entendimos cómo trabaja nuestro motor de cuatro tiempos vamos a lo que sigue para comprenderlo en algunas ocasiones los pistones tienen exceso de carbonilla en su en la cabeza como lo vemos aquí si tienen carbonilla y el motor está trabajando esa carbonilla va a estar encendida va a ser un carbón encendido y en el momento de compresión al tener una alta temperatura al tener gasolina al tener aire y al tener ese carbón que está encendido puede tener ahí o se puede generar una una explosión a lo mejor no tan potente como la etapa de fuerza pero si ya digamos que hay una auto ignición una pre ignición ok y como no se quemó bien parte de lo que quedó se va a quemar por completo en la etapa de fuerza en la en el tiempo de fuerza ya cuando la bujía nos esté dando un arco eléctrico y bueno de dónde se genera o cómo se genera esta carbonilla en los pistones en nuestro motor tenemos aceite por todos lados tenemos venas de lubricación pasajes de lubricación cárter cabeza etcétera cuando tenemos anillos que se encuentran demasiado desgastados cuando los cilindros están desgastados o los mismos pistones el aceite que se encuentra en la parte de abajo comienza a subir hacia la cámara de combustión ese aceite se quema y parte de esa quema se queda en el pistón puede ser del cárter hacia la cámara de combustión o puede ser por escurrimiento de la cabeza que pase por los sellos de las válvulas y que pase por las guías y su destino final sea la cámara de combustión también aquí tiene que ver estas cenizas o estas carbonillas con el con el uso de aditivos que no son recomendables cuando el usuario le pone aditivos de más se genera ceniza y bueno cómo lo vamos a solucionar hay que estar atentos a los cambios de aceite que le hagamos a nuestro motor ya que el aceite aparte de lubricar todos los componentes del motor limpia la ceniza que es generada por el tiempo de fuerza de nuestro motor un mantenimiento que sea tiempo va a alargar la vida de nuestro motor